Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de esta primera hora en relación a las actividades que iniciamos a partir de este momento de la básica superior intensiva. Bienvenidos a todos y todas. Buenas noches, licenciado. Pedro, ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Araceli, ¿Cómo está? Un gusto saludarle Buenas noches licenciado ¿Cómo está? Muy buenas noches compañera bienvenido, un gusto saludarle, bienvenida Buenas noches licenciado Saúl ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches licenciado ¿Cómo están? Buenas noches solo un llamado de atención por favor al compañero Saúl por favor compañero Saúl si me ayuda poniendo su apellido también por favor por efectos que les van a a registrar la asistencia por favor y esto va una advertencia para todos por favor cuando ingresen a la sala de Zoom por favor pongan un nombre y un apellido para que les puedan identificar Buenas noches licenciado Elisa ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida Maritza, no Erick Maritza, Maritza ¿Cómo está? Bueno señores y señores, damos inicio al desarrollo de las actividades, creo que estamos ya todos estamos ya en la mayoría, bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de estas actividades, de todo lo que vamos a venir desarrollando durante todo este proceso, así es que les deseo la mejor de la suerte, el mejor de los éxitos en el desarrollo de las actividades que ustedes inician dentro de la institución educativa, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por confiar en el establecimiento. sé que ustedes se que ustedes se han trazado metas y proyectos los cuales van a cristalizar a través de sus trabajos, de la dedicación que ustedes vayan a desempeñar durante todo este proceso educativo. les deseo, les deseo la reitero, les deseo la mejor de las suertes, que les vaya súper bien en todas las actividades que vayamos a iniciar y como ustedes habrán visto, la mayoría creo que ustedes ya han ingresado a su aula virtual y ustedes ya han podido observar, ¿verdad? cómo está estructurada, vamos a ver cómo vamos a presentarles, cómo se encuentra estructurada, cómo se encuentra conformada nuestra aula virtual, pese a que nosotros ya habíamos desarrollado. nosotros ya habíamos, les habíamos proporcionado una capacitación previa al desarrollo de las actividades. Por favor, yo les voy a pedir, compañera Elsa y compañera Dora, por favor, y yo les voy a suspender un ratito los micrófonos, puesto que no es necesario por el momento que intervengan en clase. Entonces, por favor, para que no exista ningún ruido que perturbe el, el desarrollo de la clase y que puedan comprender todos los compañeros, por favor, les ruego que mantengan sus micrófonos apagados. Entonces, como les iba mencionando. Compañero, buenas noches, señores estudiantes, buenas noches, compañero, nomás unos dos minutitos. Señores estudiantes, le doy la más cordial bienvenida a este periodo lectivo que comprende septiembre dos mil veintitrés, enero dos mil veinticuatro. Bienvenidos, señores estudiantes, a la familia Ebeneser, al colegio Ebeneser. Tómenle a los docentes no como docentes, sino como sus amigos. Un amigo sabe ayudar a los estudiantes. En cambio, un docente tiene limitaciones. Así que, por favor, tómenle a los docentes como sus amigos. Aquí está mi persona. Soy la coordinadora general para cualquier inquietud, compañeros. Para cualquier cosa que ustedes no puedan ingresar a la plataforma, cualquier inquietud de tareas, cualquier inquietud de calificaciones, para lo que sea, ustedes tienen mi número. Soy la coordinadora general y estamos para servirle. Queremos que se sientan como en su propia casa. Nosotros les queremos, les amamos y, de hecho, el trato de nosotros para ustedes será un trato excelente. Así que, mis queridos estudiantes, bienvenidos al colegio Ebeneser. Si hay alguna inquietud, no duden en escribirme. Eso nomás, chicos, y gracias, compañeros. Como ya les había dicho la señora coordinadora, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les estaba diciendo que les voy a presentar cómo se encuentra estructurada nuestra aula virtual, la que ustedes van a poder observar. Y en pantalla ustedes pueden ver en cada uno de sus dispositivos. Nosotros podemos observar. Y, de hecho, de esta manera ustedes pueden revisar ya en sus aulas virtuales. Entonces, les había mencionado que se encuentra estructurada tal y como ustedes pueden observar en pantalla. Aquí se encuentran, nosotros pueden ustedes observar la clase de ciencias sociales, el aula de ciencias naturales y el aula de inglés, que son las tres materias que ustedes van a recibir conmigo. Van a recibir con mi persona. Ustedes tienen, en este caso, en esta hora, ustedes tienen la materia de ciencias sociales. Vamos a iniciar, vamos a dar clic en ciencias sociales. E inmediatamente nosotros vamos a ingresar a la parte interna ya de nuestra aula. Hemos pasado a la puerta principal. Y aquí tienen ustedes bienvenidos al aula de ciencias sociales. Tenemos la modalidad online, colegio de bachirato, PCI, Ebeneser, el acuerdo ministerial. Les dan la bienvenida a la clase de ciencias sociales. Tenemos el eslogan del establecimiento, nunca es tarde para superarse. Ustedes tienen aquí mi email institucional, pese a que ese un cien por ciento no se utiliza con los estudiantes y más se utiliza lo que es el área del WhatsApp. Tienen ustedes aquí mi nombre, quien les habla Lenín Rojas. Voy a ser su docente en las áreas de ciencias sociales, de ciencias naturales y de inglés. Mi número telefónico siempre va a estar presente en el momento que ustedes abran sus aulas. Ahí ustedes pueden observar mi número telefónico para que se puedan contactar conmigo. A continuación, ustedes tienen las primeras actividades que van a empezar a desarrollar. En este caso, aquí ustedes pueden observar el test de conocimientos previos a ciencias sociales. ¿Qué es este test de conocimientos? En este test de conocimientos, la evaluación no es importante. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en este test? Es simplemente verificar el nivel de conocimientos que ustedes tienen previo al inicio de las actividades. Esto es obligatorio que todos los estudiantes deben desarrollar este test. Como les había dicho, este test no tiene una valoración que les va a afectar en un inicio a su récord académico. Eso quiere decir que no va a afectar a sus calificaciones. Así es que ustedes, por favor, siéntanse con la libertad de responder lo que saben. Aquí prácticamente este test, aquí tiene, ustedes pueden observar, en la parte de abajo dice abrió y cerró. Este test se abrió el lunes 4 de septiembre a las 9 de la mañana y se cerrará el sábado 30 de septiembre del 2023 a las 12 de la noche. Tienen todo ese lapso para que puedan ustedes dar. ¿Qué es lo que contiene adentro? Yo doy clic aquí y automáticamente inicio o ingreso a donde está mi test, donde está el test, la evaluación que voy a desarrollar. Igual tienen ustedes aquí abre y cierra. Abre lunes 4 de septiembre, cierra el sábado 30 de septiembre. Ustedes tienen las fechas aquí en el lapso en el cual ustedes pueden dar. A continuación, ustedes tienen las recomendaciones, las reglamentaciones para el desarrollo del presente test. Los estudiantes deben tomar el test desde el lunes 4 de septiembre, 9 de la mañana, hasta el día sábado 30 de septiembre del 2023 a las 23 horas, dice. En horarios a elección del estudiante dentro de los tiempos establecidos por la institución educativa. El presente test permitirá medir los conocimientos del estudiante previo al inicio de las actividades académicas. El presente test está compuesto de cinco preguntas secuenciales y aleatorias. Es decir, ustedes tienen cinco preguntas que dar contestación. Lea detenidamente cada pregunta y marque la respuesta correcta. Simplemente, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? Es marcar la respuesta que ustedes creyeran conveniente. A continuación, dice el estudiante, tendrá 30 minutos para resolver el test. Por favor, compañeros, tengan la bondad de mantener apagados los micrófonos para que puedan entender. Después, ustedes mismos no van a comprender las indicaciones que se les está proporcionando. El estudiante tendrá 30 minutos para resolver el presente test. El presente test solo puede ser realizado una sola vez. No pueden repetirse el examen, solo una sola vez pueden dar. Una vez iniciado el test, no podrán abandonar el mismo hasta que hubieran acabado. Si lo hacen antes, recuerden que tiene un contador y solo tienen 30 minutos para resolver. El momento que dan clic en iniciar, estos 30 minutos empiezan a correr de forma regresiva. Eso quiere decir 30, 29, 28, y así sucesivamente hasta llegar a cero, hasta que se cierre el examen. Cinco preguntas en este caso para 30 minutos es lo más cómodo posible para que ustedes puedan resolver. Aquí está, a continuación dice intentos permitidos solo uno. Permite, perdón, el límite de tiempo son 30 minutos y la calificación para aprobar de 7 sobre 10. Eso quiere decir lo mínimo que tienen que sacar es 7. Obviamente, así van a venir todos los test. En este caso, esto, obviamente, como les había dicho, este test, lo único que nos permite es ver el nivel de conocimientos que ustedes tienen previo al inicio de las actividades. Esto en lo que concierne al test de conocimientos previos de ciencias sociales. De pronto, ¿está aquí alguna inquietud, alguna novedad que tengan, alguna inquietud referente al test? Profe, una preguntita, disculpe que la... Sobre las preguntas, cualquier día se puede responder, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que yo trabajo justamente los días que tengo clases, trabajo miércoles y jueves en la noche. Como trabajo de guardia de seguridad, estoy un poco más... Ya. Tengo que estar pendiente en las puertas y todo, jefe. Es muy buena esa pregunta y eso va para todo. Prácticamente, ustedes ven que abre el 4 de septiembre y si es el sábado 30. Eso quiere decir que va a estar abierto 24 horas 7 cuando ustedes puedan, ustedes dar este test y los demás que vienen a continuación. Los siguientes, porque ustedes van a tener una evaluación por cada una de las unidades. Entonces, ustedes van a tener siempre este espacio entre 4 y 5 días. Aquí tienen más días, tienen casi como un mes para rendir esto. Eso quiere decir que si usted tiene oportunidad a un mediodía, lo puede hacer. Si es que usted tiene tiempo a la mañana, usted lo puede hacer. Si es que usted tiene tiempo en la tarde, lo puede hacer. O sea, en cualquiera de los que usted tenga tiempo, usted puede desarrollar ese test. No, pues si de pronto usted tiene disponibilidad incluso a la medianoche, usted lo puede hacer. Eso, obviamente, dentro del espacio comprendido entre el 4 y el 30 de septiembre. Eso quiere decir que prácticamente ustedes más o menos pueden calcular cuántos días hay de espacio en los cuales ustedes pueden desarrollar este test. Entonces, si está solventada la inquietud. Listo, ya la entendí. Ya. Entonces, a continuación, aparte del test que ustedes tienen de conocimientos, ustedes tienen cada... Nosotros vamos a trabajar, ustedes tienen 11 meses que nosotros vamos a elaborar para que ustedes alcancen a lo que es la básica superior intensiva, lo que es octavo, noveno y décimo. Ustedes ya saben cómo están inscritos. Cada... Eso quiere decir que cada mes va a estar constituido por una unidad. Aquí ustedes pueden ver en pantalla tenemos la unidad 1, tenemos la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Al final tienen un examen final y al último tienen un examen supletorio en el caso que no alcanzasen el puntaje. Entonces, esos son los espacios en los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Cada una de estas unidades contienen cuatro actividades internas. Cada unidad está subdividida en cuatro semanas. De hecho, el mes tiene cuatro semanas. Entonces, por ende, tiene cuatro unidades, cuatro tareas, cuatro materiales adentro. ¿Cómo accedemos a esa actividad? Simplemente vamos y aquí en la parte de abajo, ustedes pueden observar que dice empecemos. Entonces, aquí damos empezar. Pese aquí, aquí usted en la descripción de la unidad, aquí ya le dice que tenemos cuatro archivos y tenemos cuatro tareas. Pero vamos a iniciar. Vamos a dar en empecemos. Le damos clic en empecemos e inmediatamente ingresamos al contenido de la unidad número 1. En la unidad número 1, aquí se encuentra dividido por semanas. Ustedes pueden ver aquí semana 1, tarea 1. Posteriormente viene semana 2, tarea 2. Semana 3, tarea 3. Semana 4, tarea número 4. Al final de esta semana número 4, ustedes adicional al material de apoyo y a la tarea van a tener el test de evaluación. Eso se los toma una vez por mes. Una vez al finalizar cada unidad, ustedes van a tener un test que desarrollar. Este test que ustedes van a tener dentro de la unidad, ese sí ya es valorado. Y este está, el test está construido en base a los temas que nosotros vamos a ir viendo semana tras semana, vamos a ir viendo. Entonces, regresamos acá, tenemos la semana número 1. Este es tipo una portada, tipo un membrete. Tenemos la semana número 1. Los temas que vamos a tratar en la semana número 1 es la historia, lo que estudia la historia y cómo se cuentan los años. Esto contiene la semana 1 y va a tener la tarea número 1. Esta es una etiqueta y a continuación nosotros, ustedes pueden ver los siguientes íconos donde dice material de apoyo, tema número 1. ¿Qué es el material de apoyo? Prácticamente es la materia que ustedes tienen. Si ustedes dan clic aquí, se van a direccionar al PDF donde se encuentra la materia de la cual voy a explicar el día de hoy en base a estos temas que ya les había mencionado de la semana 1. A continuación, ustedes tienen la tarea número 1. Damos clic en tarea número 1 y automáticamente vamos a ingresar. Igual tiene la apertura desde cuándo hasta cuándo está disponible que entreguen esta tarea. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y en esta parte de aquí ustedes ven aquí este ícono rojo que es de PDF y ven unas letras de color azul donde dice tarea 1, tema número 1 PDF. Ustedes le van a dar clic aquí e inmediatamente a ustedes se les va a desplegar el documento. Se les va a desplegar un documento PDF similar a este, a lo que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, donde va a estar alojada la tarea. Y la tarea que ustedes tienen que desarrollar siempre va a estar remarcado de amarillo. Ese es el tema central que ustedes van a tener y ahí ustedes van a tener todas las instrucciones en las cuales tienen que basarse para que su tarea obviamente cumpla con todos los requisitos y pueda tener una cantidad, la calificación adecuada. Tienen la información para el desarrollo de los recursos, tienen la unidad, el tema, la semana, las fechas. Igual las fechas desde cuándo hasta cuándo tienen que entregar cada una de estas, en este caso de la tarea número 1. Es lo que a ustedes se les va a desplegar cuando ustedes le den clic justamente en este ícono rojo que ustedes encuentran aquí, donde dice tarea 1, tema 1. Eso es lo que a ustedes se les va a desplegar. Entonces ustedes tienen ya ahí, tienen prácticamente, tienen el, tienen en qué consiste la tarea, la tarea que ustedes tienen que desarrollar por cada una de las semanas. Aparte de eso, esta clase que ustedes están recibiendo, prácticamente asíncrona, estamos trabajando directamente con ustedes, se les va a alojar a continuación aquí. Eso quiere decir porque cada, por cada semana ustedes van a tener tres íconos. Tienen, van a tener el material de apoyo, van a tener la tarea y van a tener el video de la clase explicativa relacionado al tema 1. Esos tres, así van a tener por cada una de las semanas. Lo mismo se repite con la semana número 2. Tienen los mismos íconos más la clase explicativa, la semana número 3 y la semana número 4. Con la diferencia que en la semana número 4 ustedes van a tener cuatro íconos con el test que ustedes van a tener que desarrollar al final de toda esta unidad. No sé si tienen ustedes hasta aquí alguna inquietud, alguna duda para seguirles despejando, por favor. No sé si me se pueden pronunciar. Buenas noches, Liz. Una consulta. Este, los deberes al momento de hacerlos, ¿cómo hay que hacerlos y cómo hay que subirlos al sistema? Ah, ya. Muy buena pregunta. Los deberes son 100% hechos a mano. Eso quiere decir que ustedes van a tener un cuaderno, van a tener hojas de papel ministro, que eso yo, donde ustedes vayan a trabajar, donde ustedes se sientan cómodos a trabajar. Ahí ustedes lo van a desarrollar. Ustedes, una vez que hayan desarrollado su tarea, ustedes van a tomar una foto. Esto lo van, si es que ustedes pueden, están las posibilidades, pese a que ustedes tienen también que un poquito investigar, lo pueden, si es lo más adecuado y aconsejable, es tomar una captura de pantalla e inmediatamente ustedes lo suben ese documento. ¿Dónde lo van a subir? Es decir, prácticamente del lado de ustedes, del lado de, del lado de ustedes, del lado de los estudiantes, en la tarea, aquí en la tarea, en este ícono de tarea, a ustedes en la parte de abajo tiene que existir y se va a desplegar un botón que dice agregar envío. Una vez que le den clic en agregar envío, es el, el sistema le va a abrir en donde se encuentra alojado en su, en su dispositivo, si es en la computadora, si es de una tablet, si es de un, en un teléfono, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente añaden el archivo, que sea, que se yo, que se yo, le salieron dos hojas, tienen que subir las dos, las dos imágenes de la, de las hojas, tienen que subir en cada una de las tareas, eso es todo. Una vez que ustedes han subido y una vez que hayamos llegado a la unidad número cuatro, yo voy a ir calificando cada una de estas actividades y ustedes van a poder ver sus notas y cualquier novedad que se presente en cada una donde dice las tareas. Ustedes ingresan una vez que ya hayan enviado, una vez que hayamos terminado esta unidad número cuatro, ustedes ingresan a cada una de las tareas y ustedes van a poder visualizar la nota que obtuvieron en cada una de las tareas. Ese también es una de las facilidades que nosotros tenemos dentro de estas, dentro del trabajo que nosotros presentamos dentro de esta plataforma, que es realmente bastante versátil dentro del desarrollo de las actividades académicas. Eso en cuanto a la entrega de deberes. Pasamos ya directamente a lo que es el desarrollo de la presente clase y vamos a ver directamente lo que es dentro del ícono de tareas que ya les había mencionado. Prácticamente ahí nosotros vamos a ver que se encuentra este archivo. ¿Qué es lo que va a ser este archivo? Permítanme un segundito. En este archivo, como les había dicho, prácticamente se encuentran todas las instrucciones para desarrollar la tarea. Iniciamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de la asignatura, ciencias sociales, en la unidad número uno. Iniciamos a partir de este momento con el tema central educación y vamos a ver el tema número uno. En el tema número uno vamos a ver los temas, la historia, lo que estudia la historia y cómo se cuentan los años. Tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, que es lectura de ustedes y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Como les había dicho, lo que está remarcado de amarillo es el tema central del cual ustedes tienen que desarrollar su tarea. Recuerden que los trabajos son cien por ciento individuales, eso quiere decir que por ningún motivo tienen que haber trabajos similares entre estudiantes, porque ahí vamos a tener un poquito de dificultades, entonces el trabajo es cien por ciento individual. Yo me tomo el tiempo para revisar tarea por tarea, así que por favor, tratemos de hacer lo más centrado posible cada una de nuestras actividades, siempre con responsabilidad. También deben leer el compendio de la unidad número uno, tema número uno. ¿Cuál es el compendio? El material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar, pueden ampliar el tema en relación al desarrollo de la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la tarea para la presente semana? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué conoces sobre la historia de nuestro país? Ustedes van a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ustedes conocen sobre la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la presente fecha? Lo más relevante desde mil ochocientos treinta, lo que conozcan desde que se formó nuestro país. ¿Cómo? La siguiente pregunta dice, ¿cómo evolucionó la historia en el Ecuador? La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante es la historia para comprender a la sociedad actual? Y la siguiente actividad dice, desarrolle las actividades de la última página del material de apoyo relacionado a la línea de tiempo, la encuesta y la semejanza en relación al tiempo libre. Es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que los trabajos son cien porcientos hechos a mano, son escritos, no tienen que ser hechos a computadora. Tienen que ser claros y tienen las ideas, lo que ustedes vayan a desarrollar en función de la tarea, tiene que ser ordenado. Por esta vez, por esta primera clase, y eso es para todas las materias, ustedes me van a desarrollar una portada o lo que nosotros le conocemos normalmente como una carátula, donde contenga el nombre de la institución educativa, el nivel, el nombre de la asignatura, nombre del estudiante, tema de trabajo y el nombre del docente, la fecha de entrega. Eso es lo que ustedes, adicional a este trabajo, adicional a esta tarea, ustedes tienen que entregar la carátula, ¿sí? Recuerden que de todo, incluso la carátula, tiene que ser desarrollada a mano, no tiene que ser hecho en ningún otro dispositivo, no tiene que ser utilizado en ningún otro dispositivo. Tienen ustedes aquí que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema de la historia, lo que estudia la historia y cómo se cuentan los años de la semana 1 correspondiente al 4 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entrega desde el 4 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 30 de septiembre, eso quiere decir que tienen casi un mes en esta primera actividad. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Siempre está todo cotejado, siempre ya está todo planificado en cuanto a la entrega de deberes y también a la obligación que nosotros tenemos como docentes de tenerles sus notas siempre actualizadas en relación a los deberes que ustedes siguen enviando a su aula virtual. Entonces, ya hemos hablado, hemos visto el documento en función de la tarea, ahora vamos a ver el material de apoyo. El momento que ustedes den clic en el material de apoyo, a ustedes se les va a desplegar el siguiente archivo, donde dice Colegio de Bachillerato PCI-Benecer, módulo para octavo, estudios sociales. Aquí vamos a ver en esta primera instancia la formación de la educación y vamos a ver qué es la historia, vamos a ver lo que estudia la historia, cómo se cuentan los años y los historiadores. Esos son los temas que nosotros vamos a ver y ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos principalmente, nosotros vamos a iniciar mencionando qué es la historia. Cuando preguntamos por qué ha pasado tal o cual cosa, la mayor parte de las veces la respuesta es porque antes sucedió algo que la provocó. Por ejemplo, cuando tratamos de averiguar por qué está allí un pueblo o una ciudad, nos enteramos de que hace años varias personas se establecieron en el lugar para vivir allí. Construyeron las casas de sus familias y así surgió el pueblo o la ciudad, que provocó nuestro interés. También nos ha dado curiosidad, por ejemplo, saber cómo viajaba la gente de un lugar a otro cuando no había ni autos ni aviones. La respuesta es que lo hacían a pie o montando en animales de carga y que los caminos de antes fueron mejorados a lo largo del tiempo hasta convertirse en las carreteras que hoy conocemos. Se pueden poner muchos ejemplos, pero el hecho es que para conocer mejor nuestra realidad presente y para prepararnos para el futuro es necesario conocer lo que pasó antes. A la ciencia que trata de comprender el pasado se le llama la historia. Dicho de otra manera, la historia es la ciencia que estudia todos los eventos más indispensables, más preponderantes en orden cronológico que sucedieron desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Lo que estudia la historia, la historia se estudia las raíces de lo que actualmente nosotros somos. Se encuentra parte de la explicación de por qué en los tiempos en que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Conocer la historia nos permite encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre las causas del presente, pero también nos transmite las experiencias para evitar repetir los errores que se cometió en el pasado y obviamente volverlos a replicar en el futuro. Los errores de antes o mejorar lo que se ha hecho bien. Por eso se dice que la historia es una muestra, perdón, es una maestra para nuestros días, para nuestra vida. Nosotros, a lo largo de la historia, la humanidad ha cometido aciertos y errores y obviamente los aciertos por lo general se han ido mejorando. Por ejemplo, el invento de la rueda, el invento del automotor, el invento de la electricidad, el invento de la computadora, el momento de la invención del internet, todo eso se ha ido mejorando hasta nuestros días. Las primeras computadoras eran inmensas, abarcaban cuartos, no eran aptos para todos los lugares, pero posteriormente se fueron mejorando, se fueron adaptados porque fueron cosas buenas y así, obviamente, llegamos a lo que hoy tenemos unos microaparatos, pero que pueden hacer muchas cosas. Así, obviamente, sucedió también con las cosas negativas que, obviamente, tenemos que seguir desechando y tenemos que seguir cambiando. ¿Cómo se cuentan los años dentro de la historia? Al averiguar cuándo comenzó nuestra independencia, la respuesta es que fue el 10 de agosto de 1809. A partir de cuando se cuentan esos 1809 años, se ligó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que se supone nació Cristo. Eso quiere decir el año cero prácticamente donde nació Cristo. Ese es el año uno. Así pues, se cuentan en orden ascendente los años que suceden antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el 535, con las abreviaturas AC, que es antes de Cristo. Y en orden ascendente después de ese hecho. Por ejemplo, 1950. Ese 1950 es con las abreviaturas DC, que es después de Cristo. Cada 100 años es un siglo. Por ejemplo, desde 1801 hasta 1900 es el siglo XIX. Y cada 1000 años es un milenio. De 2000 años antes de Cristo, hasta el 1001 antes de Cristo. Es el segundo milenio antes de Cristo. Otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida y formas de cálculo. Por eso hay el mundo islámico, por ejemplo. Este mantiene el año a partir de 1431. Y el pueblo judío a partir de 1570. Perdón, de 5770. Eso en relación a la cuenta de los años. Nosotros tenemos aquí un diagrama en el cual nosotros podemos ver el nacimiento de Cristo. Prácticamente el año 1. Hacia el orden descendente se los cuenta con las siglas AC. Eso quiere decir antes de Cristo. Todos los eventos que suscitaron antes del nacimiento de Cristo. Y DC, después de los acontecimientos que suscitaron después del nacimiento de Cristo. Hacia antes de Cristo se cuenta en orden descendente. Mientras que hacia los años después de Cristo se cuentan en orden ascendente. Esas son las características. En cuanto a los historiadores, son las personas que estudian el pasado. Hoy estas se le llaman historiadores. Para conocer el pasado estudian documentos tales como escritos, periódicos, libros antiguos, gráficos, fotografías, monumentos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, armas de guerra que se han conservado. También se cogen lo que cuentan las personas mayores. Las famosas fábulas, los cuentos. Que dan su testimonio de lo que pasó antes. Los historiadores escriben el resultado de sus estudios en libros que luego son leídos. O consultados por las personas que quieren saber cómo fue el pasado. Esa es una pequeña explicación en cuanto al tema, al material que ustedes tienen. Y en función de estos temas que ustedes acaban de recibir clases. Es las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Así es que mis queridos compañeros. Si es que ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda. Ya nos estaremos comunicando vía WhatsApp. Por favor, les invito a seguir manipulando. A seguir revisando su aula virtual. A fin de que ustedes se vayan familiarizando con todas las herramientas que se encuentran ahí. No me despido. Pues tenemos una hora después. Ya les pasé el link. Tenemos a las ocho y media. Tenemos inglés. Así es que nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lissi.